Se dispone la abrogación del Decreto Supremo número 3738 de 7 de diciembre de 2018. El señor Ministro de Estado en el despacho de Energías queda encargado de ejecución y cumplimiento del presidente del Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz a los dos días del mes de noviembre del año 2019. Yo debo complementar indicando que se han llevado varias reuniones a cabo. Y lo que se había propuesto es trabajar en esas técnicas. Nuestra Universidad Autónoma de Tomás Frías tenía su propia propuesta. Lamentablemente no se ha entendido de esa manera. Más por el contrario, se ha generado todo un movimiento. Y deitero, seguramente cada uno, incluyendo a ustedes como periodistas, sacarán su propio concepto, su propia definición y su propio juicio de valor. Entonces, las costas andadas, se pidió que se abrogue. Bueno, ahí está. A las señoras que venden en los mercados, que están a diario posiblemente perjudicando los ingresos de vida, hay que decirles que ya no está en vigencia, está abrogando. A esos profesores, a esos funcionarios que también están en los bloqueos, docentes, estudiantes, hay que decirles que ya no está en vigencia ese decreto. Es lo que queríamos informar, la unidad de comunicación de la gobernación, si gusta, una copia les va a llegar a cada uno de ustedes. Muchas gracias.